Hola que tal amigos de Internota Noticias nos encontramos aquí en Quica Car Wash en el municipio de Montemorelos en donde trajimos pues la camioneta a lavar y también a conocer todas las promociones y servicios que tienen para ustedes y es que nos platican que los días miércoles y jueves cuentan con una promoción de precios debido a que carros ochenta pesos y camionetas a solamente ciento veinte pesos repito esta promoción está disponible los días miércoles y jueves de con una promoción de precios de carros ochenta a solamente ochenta pesos y camionetas a solamente ciento veinte pesos también los martes cuentan con una promoción de kit de encerado gratis por fuera y también por interiores también pues cuentan con un lavado de interiores que solamente aquí en el municipio de Montemorelos somos los únicos que contamos con un secado mucho más rápido estos secados pues no importa depende cómo esté el día no importa si está lloviendo si está nublado estos secados son mucho más rápidos también contamos con un lavado de interiores y también con un lavado encerado un kit de encerado que repito los días martes este kit son gratis estamos ubicados en calle Allende número cuatrocientos uno en su cruce con calle escobedo a la vuelta de la covacha aquí en el municipio de Montemorelos repito nos encontramos aquí en Kika Car Wash en donde trajimos aquí la camioneta a lavar en donde la van a dejar reluciente y también venimos a conocer las promociones que y servicios que tienen para ustedes y es que los días martes y miércoles repito cuentan con una promoción de precios debido a que los carros solamente cuentan con un ochenta pesos y las camionetas a solamente ciento veinte pesos para que se lancen y vengan a conocer todas las promociones que tienen para ustedes también si no pueden venir Kika Car Wash va hasta su negocio o hasta su casa porque también cuentan con servicio a domicilio los horarios que tiene es de lunes a sábado de ocho de la mañana a siete de la mañana los domingos solamente operamos con previa cita así que ya lo sabe si usted los domingos quiere pues lavar su carro o camioneta tiene que agendar una cita a los números que están apareciendo aquí en pantalla le paso unos otros números a los que usted puede llamar y con gusto aquí los atenderán repito aquí en la pantalla le vamos a estar poniendo los números para que usted se comunique aquí a Kika Car Wash le repito los números son ocho veintiséis ciento tres cuarenta y nueve cuarenta y uno en WhatsApp estamos como el número ocho veintiséis ciento veintitrés setenta y tres treinta y cinco y el número de aquí de la oficina es ocho veintiséis ciento cuarenta y cuatro noventa y uno noventa y tres también aclaramos que contamos con todas las medidas sanitarias correspondientes y también aclaramos que en cada uno de los servicios que se brindan el vehículo se sanitiza así que bueno pues si ya lo sabe si usted quiere traer su vehículo aquí a lavar y que se lo dejen pues flamantito pues ya lo sabe aquí en Kika Car Wash repito la ubicación estamos ubicados en calle Allende número cuatrocientos uno en su cruce con calle Escobedo a la vuelta de la Covacha aquí en el municipio de Montemorelos pues bueno se encuentran aquí inaugurando su segundo negocio debido a que bueno pues ya cuentan con uno aquí en el municipio de Montemorelos y ahora ya se encuentran inaugurando este local que bueno pues ya sabe la ubicación es un local de color amarillo para que se venga y aproveche estas promociones que tienen para ustedes también repito si usted no puede venir contamos con servicio a domicilio solamente pues tiene que comunicarse a los números que están apareciendo aquí en la pantalla y también les repito pues en WhatsApp estamos con el número 826-123-7335 para que usted ahí nos mande un WhatsApp y bueno directamente estaremos atendiéndolos y llegaremos hasta su negocio su casa para ya sea lavarle pues su camioneta o su carro también recuerde que los miércoles y jueves contamos con la promoción de carros a solamente 80 pesos y camionetas a solamente 120 pesos pues bueno ya lo sabe aquí le estamos mostrando pues cómo están dejando la camioneta aquí en Kika Car Wash para que se lance y venga a lavar su auto o su camioneta y bueno amigos pues por nuestra parte es todo espere el vídeo con la producción más tarde y pues bueno no se olvide de seguirnos en todas nuestras redes sociales estamos en Instagram Twitter y Facebook y YouTube con Internota Noticias y también en nuestra página web que es internotanoticias.com y bueno pues ya lo sabe también no se olvide de activar las notificaciones para que Facebook le avise cada que estemos transmitiendo en vivo bueno transmitió para ustedes Rubén Rodríguez que pase usted una muy buena tarde hasta luego Gracias. 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 Gracias.